Cuando declara la sangre por la fe, entonces Dios está obligado. Una de las creencias más falsas y antibíblicas dentro del cristianismo hoy día es la creencia de que nosotros podemos declarar la sangre de Cristo, cubrir a las personas con la sangre de Cristo, y este hecho va a ocurrir porque en nuestra boca hay poder, porque somos pequeños dioses. Esta enseñanza se ha proclamado por el mundo cristiano y hoy día muchas personas lo creen como una verdad, tal como estaba escuchando al pseudoapóstol Guillermo Maldonado y este trata de hacer una exégesis del pasaje del libro Apocalipsis 12.11 donde dice aún que Dios está obligado a sanarte. Revelación 12.11 y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes. ¿Y quién es él? El diablo. ¿Le han vencido? Revelación 12.11. Por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida desde la muerte. Dos cosas, por la sangre y por la palabra. Entonces Dios está obligado a protegerte. Dios está obligado a sanarte. Dios está obligado a liberarte. Dios está obligado a levantarte de esa silla de rueda. Ahora, este pone un requisito para esta sanación, ya que dice que esta sanación viene por el simple hecho de tú proclamar y declarar la sangre de Cristo. ¿Cómo es por la sangre? Declarando la sangre por la fe. Cuando declara la sangre por la fe, entonces Dios está obligado. Declaro la sangre, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis propiedades, la iglesia, la familia. Declaro el poder de la sangre. Pero ahora, ¿será bíblico esto? No, señores. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento esto solo ocurrió una vez y no era la sangre de Cristo, sino que era sangre de animales con el propósito de que no murieran los primogénitos de aquellos creyentes que verdaderamente eran fieles a Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento tenemos la oración y la comunión con el Padre. La Biblia muy claramente enseña y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo derramada en la cruz simplemente tuvo un propósito y fue limpiar nuestros pecados. Tenemos tres ejemplos bíblicos que creo que son la mayor referencia para nosotros hoy día. Y de estos tres ejemplos podemos recargar la vida de Job, que aún su mujer lo dejó, sus hijos murieron, sus amigos lo dejaron, pero él nunca renegó del Señor, sino que más bien dijo que aunque el Señor lo matase, él nunca lo iba a dejar, él siempre iba a estar con el Señor. Y creo que es la actitud que debe tomar cada cristiano. También tenemos el caso del apóstol Pablo, que aún teniendo un aguijón a su carne, dijo claramente que el Señor le dijo que se va a estar en su gracia porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y creo que esa es la actitud que debemos tener todos cristianos. Y el ejemplo más claro que fue Dios encarnado Jesucristo fue cuando Jesús dijo que nosotros como cristianos debemos aferrarnos a la voluntad del Padre. Aún el orando dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y creo que es el ejemplo más grande. También nos enseñó a mi Hijo Padre nuestro que estás en el cielo. Y dice claramente que nosotros debemos decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la Biblia podemos encontrar muchas oraciones que hicieron los cristianos y nunca le exigieron nada a Dios. Y nunca dijeron, Dios está obligado a sanarnos. Más bien dijeron, si el Señor quiere, como dice Santiago, viviremos y haremos esto a aquello. Entonces la forma de pedirle algo a Dios no es insistiendo y diciendo al Señor, yo declaro, yo decreto, etcétera, etcétera. Sino, Padre, yo confío verdaderamente que tú lo vas a hacer porque tú eres el Dios del cielo y si no lo haces voy a seguir honrándote, adorándote. Y yo creo que Dios sana, que Dios liberta, que Dios transforma, que Dios quita maldiciones de las vidas. Pero no de esa manera como está enseñando este pseudoapóstol. Creo que nosotros debemos orar conforme a su voluntad y pedir la voluntad de Dios cada vez que nos acerquemos a Él. Y bueno mi gente, déjenme saber ustedes qué piensan acerca de esta declaración de este pseudoapóstol. También los invito a que se suscriban a este canal, a que le den like para que el algoritmo de YouTube recomiende este y los demás vídeos que están en el canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!